... Hay seis equipos femeninos y cinco masculinos y que de los equipos femeninos que están divididos en dos zonas zona A, les vamos a presentar de la línea sur a Sierra Colarada un aplauso para Sierra gracias a la chica de Sierra por su participación a la Profec, a cada uno de ellos al equipo de talleres A, de San Antonio Este gracias a los jóvenes A, de San Antonio Este y a los locales, Aves Fénix un aplauso para las chicas que han estado trabajando también para que esto sea posible en la zona B de la B ¿Sí? ¿Sí? Ah, está bien un aplauso entonces para las chicas equipo masculino un aplauso para Maquin Chau, línea sur gracias Maquin Chau la vecina de la calidad un aplauso para los minutos también de la línea sur gracias a los minutos por su participación para los locales Los Polos un aplauso para los chicos para el equipo de Villa Regina la clase y el equipo de San Antonio Las Zotas ¿no? la clase San Antonio bueno esperemos que que sigan disfrutando ¡ahí! ahí bien bueno gracias 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 por ver el video.